Buda seca, compartimos la emoción 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 Ah, cafecito Está sabroso, está sabroso Está muy bien Emanuel, oye, si vienen medio agrandadores Ganaron en el volcán figura, ganaron en el volcán Emanuel No es para menos No, felices, pero siempre humildes con los que usan de la tía La verdad que sí, fue un partido muy importante y muy destacable por el resultado Pero jamás vamos a mostrarnos en la escala agrandada No es el alma del equipo ni lo que trabajamos bien Oye, felicidades, me echaron a perder mi quiniela Digo, no es porque yo no crea en el poder del Puebla Pero es que el volcán pesa Sí, es correcto Mira, mira Ando de gato A ver, préstame tu máscara, mira Préstame tu máscara Ahí está Ahí está Otra vez yo Vas Pásamela No, no te la quites No más tú, no más tú Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Es que el mundo virtual tarda Ahí está Es que así es Así es el mundo virtual, Emanuel Pues dale al juego Vamos a enfrentar al Puebla ante Tijuana Porque es un partido de viernes botanero Que, bueno, este, se ha modificado de fecha Pero eso no importa La diversión no tarda en venir Y ya están entonces los 22 protagonistas entrando al terreno de juego El Puebla con esa playera espectacular Digo, también la de Manuel Goulart está buena, eh Si nos mandan una polito de esas blancas está de lujo Está espectacular Aparte trae aquí ¿Te acuerdas de esa del Manchester United? De Beckham Ah, claro De Teddy Sheringham De Fulls Colts Así tienen el hombro Hasta la manga, la marca, la marca, la marca Está padrísima Ahí te encargo una, ¿no, Emanuel? Ahí te encargamos una, Emanuel Ahí se las enviamos, ahí se las enviamos Bueno, pues ya va a comenzar el partido ¿Qué tanto le pegas al videojuego, Emanuel? ¿Si le practicas o ya no tanto? Ya no tanto, ya no tanto La verdad que le dejé un poco No, se ve que es vago Está coyoteando Es modesto Está coyoteando Le vamos a decir al Arcamón Que les deje espacio Para que puedan jugar también Porque el mundo de los esports está creciendo, eh Sí, y aquí están muy talentosos Porque ellos entienden el juego de otra manera Ellos lo ven a nivel de cancha Entonces, movimientos, pases, jugadas, situaciones Lo pueden resolver de mejor manera, figura De mejor manera ¿Y qué tal que un día Emanuel es técnico? Pues ya empezó el partido El pueblo está enfrentando a Tijuana En el circuito botanero Emanuel Goulart en los controles de la franja Uruguayo Que ha llegado al Puebla a reforzarlo Es muy joven, Emanuel Además, déjame decirte que Emanuel ya estuvo en la selección uruguaya Ya estuvo en la sub-20 Y tiene calidad, Emanuel, eh Sí, por supuesto De ahí que esté aquí triunfando En la liga BBVA Mx Veinticuatro añitos de Emanuel Y mira nada más Tiene ahí a los solos La primera profundidad ¡Viene el disparo! Y... Atrás, el guardameta Orozco Mandando la pelota hacia afuera del campo ¡Casi metes el primero, Emanuel! Métele más galleta, papá ¡Y al ángulo! Dice 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 No me desconcentro Espérate Ay, también, Emanuel Si te dijo en la repetición Ni que te hubiera desconcentrado tanto Otra oportunidad para Emanuel La pelota se está acercando A la línea de fuera Pero no La recuperan los solos a toda velocidad Por el carril de la izquierda Mete la pata, Emanuel Haz de cuenta que es un tigueré Tigueré Apriétale Cuadrado Triángulo XX Cuadrado Triángulo XX R2 Y con eso figura Eso es Abuget 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 Sí, ese sí era para el Abuget Aquí viene El conjunto de Tijuana Cerca de marcar el primero Y por supuesto Que hay afición de Tijuana Que se vio uno en carretera, ¿no? Serán unas 24 horas de Tijuana a Puebla Pero ahí está la afición de los solos El tiro de esquina por la derecha A ver qué hace Emanuel Goularte Defendiendo con Emanuel Goularte Pues cómo va a ser diferente Ni modo que ponga otro Pero viste cómo se subió la estamina Y la speed y el todo Se puso 5 estrellas ahí Emanuel de Handicap ¿Has visto a tu...? Estoy en la banca, estoy en la banca ¡Ah, no! Métete ¿Tu Emanuel Goularte virtual? ¿Qué te parece? Armé un equipo... Está igual de Mamey, ¿eh? Armé un equipo mito Para no dar información ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! No está revelando No está revelando Porque sus puntos subieron Con la victoria de Tigres Ya está ahí Por supuesto, por supuesto Aparte el Puebla está invicto ¿No? Porque muy fallón Pero parece que este puede levantar, ¿eh? Aguas con Tijuana, Emanuel, ¿eh? No se vayan a confiar Dice que sí ¡Ja, ja, ja! Que él no se va a confiar Que está muy concentrado Aunque sí está... ¡Uh! Eh, pero eso no vale ¿A gol? Eso no vale Cortizo está con nosotros No, así No, así Cortizo está en otro equipo ¡Gol de Tijuana! No, no, ¿cómo que no vale? ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! Ya está arriba el equipo De la frontera ¿Qué pasó, Emanuel? O sea, volteando Volteando bandera a Cortizo No, es que ahí ficharon a Luka Kudrich Los cholos ¿Con quién fue? ¿Quién metió? Pues ya... Emanuel, ponte las pilas Porque... Porque Cortizo ya... Ya te metió el primero, ¿eh? Si te soy honesto Tengo mal los controles Y no lo quiero cambiar Para no poner pausa No, si... Ponle pausa Para que no digas luego No, es que los de Azteca Porque tengo el tiro con triángulo Y yo centraba con ese, ¿no? O filtraba con... Con círculo Dale, dale Dale, dale Porque luego pasa, ¿no? Sí Si no te acomoda a ti Y dices, ay, güey, quería tirar Y centré Es que hay veces que El bugar tiene que estar adaptado Porque es pico apachurro, piso apachurro Exacto, bien Bien, papá Ah, ya está el control Ya está el control Todo está perfectamente listo Se reanuda el partido En este primer tiempo de circuito botanero ¿Qué tenemos ahí, César? Echando rostro Ahí está con el tuxido El smoking de gala Lo que viene siendo con el pulgar arriba Ah, no Se ve patote, Emanuel Goulart, ¿eh? Oye, Emanuel Qué manotas, Emanuel También podría ser basquetbolista, ¿eh? Ah, ah, ok No, el pesquete ¿Qué fue por el basquetbol? Sí, el pesquete No Portero ¿Cuánto mides, Emanuel? Si no creyeron en el volcán Después de un partido Que ya ves que no, no vuelen tanto Ay, qué tal Acuérdate Nosotros la que aplicamos aquí en la redacción Lo volteas Y vas Y como nuevo Siguiente noticiero Cuenta como nuevo Te lo vuelcas y ya Ya el olor, bueno Ya, es lo de Pero el olor La cámara no huele La cámara no No pasa, no pasa nada No pasa Oye, Emanuel Si tienes conectado tu control Porque como que veo Tijuana va a meter el tercero, ¿eh? Aguas por ahí Ahí venía el centro Y la saca muy bien atrás en el fondo Checa si tu control tiene pila, Emanuel No, si tiene Mira, ahí está ¡Ay! ¡Oh! Te digo que está desconectado Tres por cero ¿Qué está pasando? Tijuana es este Manchester United, ¿o qué? Parece Te digo que ahí estaba Luka Modric Ese era Ashley Cole Y ahí estaba Dwight York También Hay que dejarlo agarro Y confiarse ¡Ah, da! Está bien ahorita Ahorita Emanuel Ahorita le va a meter Este El Ultimate Team Lo bueno que es el primer tiempo apenas Primer tiempo Primer tiempo Y ahí está Mira, lo que decías figura Con la mismísima Garra Charrua Ahí con las inferiores De Uruguay Con la Sub Con la Sub Anduviste en el campeonato Sub-20, ¿no? Emanuel El que ganó Uruguay Andabas por ahí, ¿no? Sí En ese En el Mundial Y después tuve su Yo y su 23 Mira nomás Y va que vuela para Sí, sí Para la grande Bueno Uruguay trae unas broncas Ahorita Emanuel Para la clasificación Para el Mundial Necesitan meterle Meterle, papá Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Yo tengo confianza Es político Es político No, no hay que No hay que Bueno Ya se fue Profe Tavares, ¿no? Sí Por eso hoy Por Uruguay El maestro Pero ya también Qué bueno que ya Que cumplió su ciclo Ya estaba muy cansado El maestro Entonces por eso Aquí hay que ser prudentes Y discretos Porque mira Nunca sabes cuándo puede venir Un llamado a la selección ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gol! ¡Gol! Ah, no, casi Ah, casi A ver, vamos a ver La repetición Ahí está la repetición El disparo por la izquierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Atajadón! Atajadón de Orozco Pues es que también así ¿Cómo? Así no se puede Tiro de esquina para el Puebla A ver, Emanuel Goulart Tiense que haga En la primera mitad Va a venir el servicio El centro, el disparo Lo que sea Buscando el primer gol Del partido para la franja Pero no puede No puede vulnerar A la portería de los Xolos Se estaba perfilando ahí, Emanuel Parecía más fácil El disparo directo Prefiere el servicio Segundo palo Y ahí es donde la defensa Alcanza a rechazar Medio tiempo Cuando mejor jugaba Emanuel Goulart Te viene a acabar El primer tiempo Ya que había agarrado ¿No? Esa siempre la dices Ya que iba agarrando Cayo Que el medio tiempo Pero no importa Ya está haciendo modificaciones Mete al Búfalo Poblete Mete al Al Pony Ruiz A Ruiz Esparza A Rabaida A Rabaida Mete al Chepo De la torre A toda la torre Métete tú también Ándale ¿A cuál se va el español? A Carlos Muñoz A Carlos Muñoz A Luis García no lo metas Porque ese nada más Fue a cobrar Y como 20 minutos Jugó el doctor A mi Beto García Ah no ¿Pero no importa? No importa Que lo metas Juegue el Beto García Ay, ay, ay Los fantasmas Empiezan a aparecer En el circuito botanero Pero tú dale Emanuel Gularte Porque ya va a comenzar El segundo tiempo De nuestro partido ¿Cómo te llevas Con Diego Alonso Emanuel El nuevo técnico De la charrúa? ¿Es cuate? ¿O qué onda? Bien, bien No, no lo conozco Ahí está Y no lo vimos Ya Es presión Es la presión No lo vimos Tres por uno Ahí está el gol De la franja Emanuel Gularte Quiere la remontada Ahí está Muy bonita La jugada El guardameta Como que iba a salir Se queda ya amarrado Y aprovecha perfectamente Para cruzar el disparo Pim, pim, pam Como en el boxeo Ahí Finta acá Y pum Es correcto La mano izquierda arriba Tres por uno Entonces Te llevas bien Con Diego Alonso O sea, hay chance ahí De que Qué ole Cómo has estado Mira, te trajo un mate ¡Uh! ¿Qué onda? La verdad Nunca tuve Relación con él Pero Si te designan Para la selección mayor De algún país Es porque Tienes que tener Primero que nada Ser buena persona Si tienes que ser Muy buena persona Ah, eso sí Mira Se contempla Y se considera Un atleta Un futbolista Integral Que sea buena persona Además de bueno en la cancha Sí, y aparte pues Ahora que es entrenador Diego Alonso Pues bueno No le fue mal aquí con México En Monterrey En Pachuca Tuvo buenas temporadas Este Ojalá que le vaya bien Ahora con Uruguay En este cambio generacional Porque pues bueno Ya algunos jugadores Incluido Luis Suárez ¡Ahí está el segundo! ¡Ahí está el segundo! ¡Gol del Puebla! Ya calentó Emanuel Goulart ¡No! Emanuel Goulart Te le da vuelta a este partido Y de aquí al Mundial de Qatar O sea Diego Alonso Pásenme el número De Diego Alonso Ese 3-3 Como la final de Milan-Liverpool Nos fuimos al descanso 3-0 abajo Y aquí está Emanuel Con los controles Mira ahí está Por el centro del campo Se fue Condujo Ah todavía se agrandó Se quitó al defensa Y después definió Qué golazo 3 por 2 Se pone candente Este circuito botanero Ahora Si así va a ser en la vida real Hombre El rating se va a ir Imagínate Qué emoción Y aparte lo narras tú No Imagínate No papá Aquí lo voy a Me toca verlo aquí Fíjate en la red Ah te toca verlo aquí Bueno ahí está El partido En este circuito botanero Este Emanuel Goulart Con el control del Puebla Uruguayo Defensa Pieza clave Del equipo del Arcamón A ver si se pone Igual de bueno El partido En la cancha del Cautombo Porque aquí en el mundo virtual Está Bien lo dices Como el Milan-Liverpool Como No Sensacional Un Barcelona-Real Madrid Ojalá que no Ojalá que sea Un Bayern-Muni-Barcelona Y nosotros Seamos el Bayern Para qué queremos Tanto sufrimiento No ya Oye ya Con esto que estoy viendo Me estoy haciendo El arcaboy yo también El arcaboy no Es que desde la temporada pasada Y mis rayos andan Ahorita que tus rayos Andan ahí medio apagadones No vamos a cambiar de equipo Pero Podemos coquetear con otro Ahora que tus rayos Andan así como ratoncito De feria Ahí está el pueblo papá No le vayas a decir eso De los ratones A un comentarista Que también jugó En el Mecaxa Pero No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí está Regresamos Regresamos acá con El señor Goulart Oye Manuel Además de De fútbol Que te gusta Otra cosa Que te guste hacer No sé Tocas la guitarra Te gusta cantar Te gusta otro deporte ¿A qué le das Cuando no estás Pensando en fútbol? Y si no estoy viendo serie Jugando algún juego Computadora Siempre y cuando No estoy con mis hijos O con mi esposa Ahí está En la concentración Cuando estás en la concentración Para la distracción Pero las series Te digo Todos te pegamos ¿Qué serie estás viendo Ahorita Dame chance Que voy a hacer un gol? No Ahorita estoy viendo Arrow Míralo Míralo Espérate Arrow Ah, ya ¿Ya viste Cobra Kai? Es que yo ando Medio atrasado Traigo delay Y estoy viendo apenas Cobra No, no la vi Cuando Cuando concentraba Con más y para La veía Y me hablaba muy bien Es buena Es que Karate Kid es de mis películas Favoritas Aparte es de mi año Es de nuestros tiempos Es de nuestros tiempos Pero esa de Arrow ¿Qué tal tío? ¿La has visto César? Sí, es muy buena Es de DC ¿No? Muy buena Sí, sí, sí El arqueo Ay, se nos fue Manuel Ay, se nos fue Manuel Gularte Ay, se me hace que va a desconectar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ya regreso Ya regreso Estoy muy nervioso Arro Compa de Flash De Superman De Batman De La Mujer Maravillia La Mujer Maravillia Un saludo a Gal Gadot Que nos está viendo Seguro nos está viendo Gal Gadot Porque otra cosa podría estar haciendo Que el Viendo del Circuito Botanero Y a Emanuel Oye Ahí está Emanuel Quiere buscar el gol del empate Tres por dos Sigue arriba a Tijuana En este Circuito Botanero Tijuana En el mundo virtual Está sorprendiendo al Puebla Porque el Puebla venía encarrerado O sea, venía Enfiladito Así como cuchillo en mantequilla Después de ganarle a Tigres En el Volcán En el mundo virtual Está siendo sorprendido Pero aquí viene Ahí va, ahí va El tercero ¡Gol! ¡Gol del Puebla! Tres por tres Empató el partido ¡Qué juegazo! ¡Qué mundial! ¡Qué champions! ¡Qué liga inglesa! Aquí está el circuito botanero Pase filtrado Y después la definición Tres por tres Mi César Y hay que darle Hay que darle Una felicitación Porque sí era La configuración del control Sí era Para los incrédulos Que aquí está ¿No? Canegui el bote No creyeron en ti Emanuel Dijeron Ah, ese Ni es cierto Ni pila tiene su control Seguro trae los pulgares Al revés No, mira el golazo Que me hicieron No No, no, no A ver ¡No! ¡Golazo de los Xolos! ¿Quién le pegó? Cuando había empatado El marcador Tres por tres Viene Tijuana Con la reacción Cuatro por tres No puede Sí, todos Fueron a abrazarlo Y luego el parejita López No Se parecía Pero no No era el parejita Parecía este ¿Cómo se llama El de los cuatro fantásticos? El de Llamas a mí Llamas a mí La Antorcha Humana La Antorcha Humana Pero ahora Qué bien la armaron Emanuel O sea Sea lo que Cada quien Se metió en un golazo Golazo Justo Golazo Alabando Y algo falló ahí ¿Cuánto le queda César Al partido? Porque no alcanzo a ver Le queda Muy poquitos Eso es seis Eso es ocho Se nos está cayendo El figura No sabemos cuánto Pero le queda poco Le queda poco tiempo Ya Emanuel Goulart Está en busca Del cuatro por cuatro No, yo lo firmo Cuatro por cuatro En el viernes botanero A ver A ver qué dice Todavía los controles De Emanuel Goulart Nuestro invitado De hoy En el circuito botanero Oye, gracias Por cierto, Emanuel Que te das el tiempo De venir a jugar con nosotros Un placer Gracias Gracias por la actitud Por el tiempo Y por el talento Derrochado En la cancha Ahí está Ahí viene El cuatro Cuatro No, lo barrieron Lo barrieron Oye, además Le das otro juego League of Legends Fortnite ¿Te gusta otro videojuego? No, me han encontrado Un videojuego Sí El Warzone El Warzone Me gusta mucho Ah Warzone Yo me quedé Pac-Man 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 Tetris Pac-Man Sí, Tetris Muy, muy buenos juegos Muy buenos juegos Ahí está La estrella del partido A Mauri Escoto A Mauri Escoto La estrella del partido Pero Tijuana Ha ganado el encuentro Virtual Cuatro por tres Emanuel Estuvo bueno el partido La verdad estuvo bueno Muy bueno Muy entretenido Si me das buena suerte Y el equipo Van el fin de semana Lo vamos a utilizar de cábala Toda la semana Y que jueguen siempre Que venga alguien del Puebla Siempre Que venga alguien del Puebla Exactamente Esta victoria Matizada Disfrazada De Tijuana Con gol de Luka Modric Y el parejita Y porque al principio El control de Emanuel Estaba mal configurado Sí Yo creo que Ahí asterisco Vamos a meter protesta En la mesa Sí Y que Emanuel juegue La próxima semana También También Pero me gustaría Juegar contra una persona Una persona física ¿Yo? Sí 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 Ese cuarto ¿Vale? Hace una persona No te lo haces Sí Sería bueno No te lo haces Exactamente Está bueno Mira puedo ser yo Puede ser César Que tiene ahí Este Como entumidos De pulgares Sí No, no yo Este se rompió Este no sé por qué Ella no jala Emanuel Muchas gracias ¿Cómo viste el juego? Ojalá que Que en la vida real La suerte Le sonría diferente Al Puebla No, imposible Que se repita esto Al fin de semana Eso Eso, eh Vamos a ver pelea Va a estar muy bueno El partido Espero Emanuel Conocerte pronto Nos echamos ahí Unas semitas Un cafecito Un matecito Un papalito 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 ¿No? De milanesita Así desbordada Uy, qué rico Cuando guste Cuando guste También sería un placer Para mi corazón Perfecto Emanuel Muchas gracias Emanuel Perdió el Puebla En el Mundo Virtual ¿Qué historias escribirá En el Cuauhtémoc? No lo sabemos Por eso No se pueden perder Futasteca Futasteca Y el viernes botanero Muchas gracias Esto fue El Circuito Botanero Compartimos la emoción El Circuito Botanero